Todos los chicos cumplen años, todos menos uno. Así empieza Peter Pan, la novela de James Barry, que ahora va a cumplir un siglo, y probablemente una de las más hermosas novelas juveniles que se han escrito. La historia de Peter Pan es también la historia de Wendy, la historia de sus hermanitos, la historia del país de nunca jamás, la historia del capitán Garfio, la historia de Campanita, la historia de ese sueño siempre, siempre renovado de no crecer jamás. Barry ha tenido mala prensa entre los psicoanalistas a veces, el síndrome del que nunca crece y se queda siempre en la infancia. Nosotros apostamos por Barry y por Peter Pan, forever. ¡Gracias!